En esta ocasión nos toca la gran sorpresa de cantar al lado de una de las ex jurados de Vivo y la Música, Lorena Toledano. De verdad me siento también nerviosa a la vez porque ella, bueno, tantos años siendo jurado ya sabe pues definir cuando uno está haciendo las cosas desafinado o mal pues. Yo creo que es una experiencia muy bonita de parte de nosotros como ex jueces, regresar como artistas, acompañar a los muchachos, es una manera de aportarles a ellos un poco de lo que conocemos, un poco de lo que sabemos y compartir con ellos. Tú por pedazos conectaste, tú estabas mirando que está haciendo el otro. Oye lo que dice la letra. Se me preocupó a la hora que te levantaste. Lo hiciste bien, pero no es el momento que causa el impacto. Sé que lo vamos a lograr llevar a cabo los tres juntos y estoy bien contenta. Queremos que se levanten en sus casas, que los corazones vibren de emoción. ¿Qué puede esperar el público? ¿O máximo? ¿Qué más? ¿Ah? El musical llega a ustedes gracias a McDonald's. Tómame o déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar. Y me siento cada día más pequeño y esquivo mi mirada en tu mirada. Como una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Como el agua de mi fuente. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Como el fuego de mi hogar. Algo así eres tú, es tú, en mi marido, en mi marido, en mi marido, en mi marido. ¿Cómo, Candela? ¿Qué ha sido la vida, Lorena? 2010 fue el último video de la música antes de esta nueva generación. ¿Qué ha pasado contigo? Bueno, Candela se fue a vivir al interior. Pedací. Me fui a vivir a Pedací, a poner un internet café por allá, que tiene todo que ver con surf, con playa, con algo de cultura también, porque tenemos una pequeña galería dentro del local, con todos los cuadros, también tenemos artistas de cuestiones de pulseritas y todas esas cosas. La verdad es que tratando de hacer algo diferente de Pedací. ¿Taljaste un poquito entonces de la música y de todo esto? No, señor, yo sigo produciendo música. Ah, qué bien. Por él la vamos a ver pronto entonces. Es correcto. Vamos con opinión de Lourdes. Buenas noches, muchachos. Hola, Candela, bienvenida aquí a tu casa también. Muchachos, se ven preciosos en escena. Hoy realmente están tirando la casa por la ventana, porque me ha encantado muchísimo el musical de esta noche. Y los dos hicieron una muy buena combinación, romance, afinados, en fin. Buena presentación, muchachos. Muy bien. Alberto. Candela, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Gusto de verte igual. Igual. Rosman, esta sí la sentiste. Ese eres tú. Les tocó la parte también con Betel. En la parte de voces, yo no sé si estás escuchando o no, pero en la parte de voces, estuvieron bien en las afinaciones, estuvieron bien en las armonías. Y eso es lo que vale cuando vas a cantar Mosedades. Y eso es una de las cosas importantes que tiene que ver para futuro. Y espero que lo hagan. A la gente chispa esta noche. Erika. Bueno, primero, Candela, muchas gracias por compartir tu talento con mis niños. De verdad, te agradezco muchísimo. Y bienvenida, como le dije a Poleta, a tu casa. Aquí te ama Panamá y vive la música, también es parte de tu apellido. Así que gracias por acompañarnos. Mis dos niños, de verdad, que están llegando al nivel de la excelencia, porque cada detalle lo están haciendo con buen gusto. Y es lo que les acabo de decir hace un momento. Hay una gran diferencia entre cantar una canción e interpretarla. Y ustedes llegaron a esa clave donde hacen que sintamos lo que están queriendo decirnos. Así que felicidades a los dos. Se ven muy guapos. Yo creo que hicieron un excelente trabajo. Muy bien, recuerden que esta evaluación va a salir al final del show. Los musicales no se están poniendo las calificaciones inmediatamente, sino al final nuevamente. Gracias, Candela, por estar con nosotros. Te queremos, te extrañamos. Esperemos verte pronto otra vez con nosotros.